Durante el periodo del COVID para garantizar que cuando uno iba al supermercado hubiera un mínimo base de alimentación es algo que todavía va a tener un efecto posterior por muchos años. Dicho de otra manera, si nosotros miramos en los números en América Latina y el Caribe hubo una retracción, o sea, un agravamiento del escenario de hambre de casi un 30% durante el periodo del COVID. ¿Por qué? Porque la economía se golpeó brutalmente y que vivían del día a día. Ellos sufrieron más que nadie. Por suerte, digamos que el proceso, por el propio desarrollo económico y la renormalización, ayudó en cierta dirección. Hay un dato muy importante que todavía tenemos que entender el por qué y ojalá se repita en varios años. Nosotros hacemos el informe anual, nosotros manejamos los números más importantes, elaboramos los números más importantes acerca de cuál es la situación de hambre, cuál es la situación de escenario de los países. No es que hacemos los números de los países. Cada país hace sus evaluaciones de números, pero nosotros los procesamos de una cierta forma como línea de tendencia. Y hay un dato bien importante de los resultados de nuestro informe que se llama SOFI, del 2023. La única región, la única región que redujo el escenario de hambre fue América Latina y el Caribe. Es verdad, estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de 3 millones de personas que por suerte pudieron empezar a comer, por suerte, pero en un marco de 43 millones de personas que pasan hambre. Son números muy pequeñitos, pero son números nuevos porque en el 2014, América Latina y el Caribe, como todo el resto de la región, seguían bajadas y se aceleró todavía más en el escenario del COVID. ¿Cuál es la reflexión en relación a tu pregunta que para mí está planteada? Hubo inversión de todos los países para evitar, aisladamente, porque estaban todas las fronteras cerradas durante el COVID. Hubo inversión de todos los países para evitar el escenario de hambre que hubiera generado una explosión mucho más dramática. ¿Cuál es el efecto de esa inversión? Que en general no ha bajado. De los países que hace una política nueva, obligada, pero que se ha hacido. Eso lo veremos en el Correo de los Años. Yo tengo la esperanza de que en el próximo informe de SOFI, que lo presentamos en Naciones Unidas en julio, en Nueva York en julio, pueda volver a confirmar los datos que América Latina siga en ese camino. Si siga en ese camino, vamos a tener que repensar un poquitito verdaderamente dónde estamos. Vamos a ir a una pausa, pero entiendo que su visita a nuestro país tiene que ver precisamente con un acuerdo marco para, justamente, introducir una serie de cambios y de trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura y otras entidades aquí en nuestro país. Y quisiéramos que nos diga si no solamente estamos comiendo, sino que lo que estamos comiendo está bien. Porque, por otro lado, el Perú registra incrementos, por ejemplo, los índices de anemia, bastante preocupantes. Entonces, no se trata únicamente de que seamos la despensa del mundo como región, sino de...